En ceremonia celebrada en la plaza de Aranzazú, el alcalde Enrique Galindo entregó los galardones a los representantes de San Luis Potosí en París o Silenticuatro. Fátima Herrera y Jorge Higa, así como la mejor entrenadora Lorena Mendoza, el paratleta Jesús Gilberto Borrego Lechuga y el mejor deportista profesional Moisés Gutiérrez. Como atletas no profesionales, el premio fue para la boxeadora Fátima Patricia Herrera Álvarez y el nadador Jorge Andrés Higa César. Ambos atletas potosinos fueron parte de la delegación mexicana que contendió en los Juegos Olímpicos de París o Silenticuatro, pero además obtuvieron logros individuales en sus respectivas disciplinas, consiguiendo poner en alto el nombre de San Luis Potosí y México en el mundo. El premio municipal del deporte o Silenticuatro al deporte adaptado lo recibió Jesús Gilberto Borrego Lechuga, quien desde los 12 años ha sido ejemplo de la disciplina, constancia, pasión y persistencia en el deporte. Participó en ocho paranacionales y en tres series mundiales del Grand Prix Parathletics, una serie mundial de paraswimming y dos selectivos de paraciclismo de la UCI. Su meta es llegar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. El galardón como entrenador fue para Lorena Mendoza Rosa, seleccionadora nacional de karate en Juegos Panamericanos en Santiago de Chile, donde con México obtuvo una medalla de oro y una de plata. En los centroamericanos llevó a las atletas Valeria Juárez a cosechar el oro y a Frida Hernández a conseguir el bronce. Fue además bastión de la obtención de medallas de la Liga Mundial de Karate. El Campeonato Mundial Helius Open e International Cup, trabajando por la medalla de la atleta Eileen Reina y de Orlando Reina. Como atleta profesional, la distinción la obtuvo Moisés Gutiérrez Molgado, jugador de los Diablos Rojos del México. Reciente campeón en Liga Mexicana de Béisbol, seleccionado nacional panamericano y pelotero de las Águilas de Mexicali en la Liga Mexicana del Pacífico. Gracias. 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 Gracias.